Durante mil años antes de la Revolución Industrial, la elaboración del pan se hacía en el hogar. Cada uno hacía su masa y luego la llevaban a un horno comunal para hornear. No habían suficientes recursos económicos para que las personas pudieran comprar su propio horno o incluso tener suficiente leña para alimentarlo. Entonces todos llevaban su masa a un horno comunal y compraban la harina de un molinero que trabajaba para el señor de la zona. De esa manera podía controlar el precio del grano y lo que podía cobrar el panadero por el servicio de cocer el pan. Así que siempre hubo cierto descontento entre la clase trabajadora sobre lo que tenían que pagar por estos servicios. Luego, con el tiempo, todo el proceso de elaboración del pan comenzó a cambiar. ¡Suscríbete al canal! ¡Váyanse al carajo! ¡Yanqui de mierda! ¡Váyanse al carajo! ¡Váyanse al carajo! Siguió el lento desarrollo de la urbanización y de la mano de obra calificada con la fundación de los primeros gremios de panaderos. Ahora había una clase panadera que era responsable de hacer pan para vender en el mercado. Pero el pan era una parte básica de la dieta de la clase trabajadora en Europa Occidental. Es lo que necesitabas para sobrevivir, pero el precio estaba controlado por las élites. Otra cosa es que el agente de fermentación que se usaba comúnmente antes de la revolución industrial eran los cultivos de masa fermentada, es decir, una mezcla de levadura silvestre y bacterias. En comparación con lo que se iba a descubrir cuando Lois Pasteur se dio cuenta de que es realmente la levadura y otros descubrieron cómo aislarla, estos cultivos de masa fermentada tardan mucho en aumentar. Esta levadura salvaje también le da al pan un sabor agrio y no a todo el mundo le gusta ese sabor. La revolución industrial cambió tanto los medios por los cuales consumimos pan como la forma en que lo hacemos. ¿Cómo cambió el impacto de la revolución industrial la forma en que evolucionó el pan? Todo cambió con la revolución industrial. Había figuras como Richard Orkrat descubriendo cómo hacer testiles usando máquinas y de esto hablaré en otro video. Los testiles son muy parecidos al pan en la historia ya que antes de la revolución industrial, para hacer una prenda de vestir había que tejerla a mano. De manera similar, para hacer pan, en realidad tenías que usar tus manos para hacer una sola hogaza una a una. La revolución industrial cambió todo eso. Significaba que ahora los testiles estaban hechos por máquinas y podían hacer miles de prendas a la vez. Después de varias décadas de esto, la gente comenzó a pensar, ¿qué más puede hacer una máquina? Especialmente una vez que se descubrió que el carbón podía impulsar un motor de tal manera que las fábricas podían establecerse donde no requerían agua como fuente de alimentación. Finalmente, la gente comenzó a preguntarse, si podemos hacer ropa con máquinas, podemos también hacer comida con ellas. Con la revolución industrial hubo enormes fábricas testiles que empleaban a cientos, luego a miles, de trabajadores que trabajaban muchas horas y no eran tratados tan bien como deberían haberlos sido. Luego se construyeron pueblos cada vez más grandes, que con el tiempo se convirtieron en pequeñas ciudades de trabajadores que trabajaban desde el amanecer hasta el anochecer, y también de noche, porque las máquinas no duermen. Pero para mantener viva a la gente, obviamente había que alimentarlos. Ahí es donde cambió el pan porque ahora tenían que producir mucho pan en un periodo de tiempo muy rápido. La revolución industrial hizo que la gente pensara, ¿cuánta ganancia podemos obtener al hacer un producto lo más rápido posible? Lo mismo sucedería con el pan. ¿Cómo cambió la producción de pan el innovador descubrimiento de la fermentación de Lewis Pasteur? A fines del siglo XIX, los científicos estaban analizando la cuestión de la fermentación. En 1857 Pasteur confirmó que la levadura es un organismo vivo, una célula microscópica. Después de este descubrimiento, podrían cultivarlas en grandes cantidades y así podrían hacer que el pan se eleve más rápido de lo que nadie lo había hecho antes. ¿Por qué importa esto? Porque durante los 5.000 años anteriores se tardaban dos días en hacer pan. De repente, al aislar estas células de levadura y potenciar la masa con ellas, se podía hacer pan en seis u ocho horas. Las élites durante la revolución industrial reconocieron que podían hacer mucho pan muy, muy rápido y cobrar solo un pequeño recargo por barra de pan para alimentar a muchos trabajadores y obtener muchas ganancias. Pero lo que se quedó en el camino, para opinión de muchos, fue el sabor y el gusto. Una vez que empezaron a hacer pan de esta manera, no tenía mucho sabor, pero a nadie le importaba porque estaban trabajando en turnos de 12 horas en la fábrica. Llegaban a casa y querían esa hogaza de pan y un trozo de queso y algo de cerveza, todos los cuales son productos de la fermentación. Entonces probablemente después de comer se iban a dormir y volver a repetir el proceso al día siguiente. Así que perdimos calidad en nombre de las ganancias y ese es un modelo de negocio que ha continuado hasta el día de hoy. Lo mismo ocurre con cualquiera de esos lugares de comida rápida. El impacto de la revolución industrial cambió todo acerca de cómo comemos y por qué comemos. La cultura de comer juntos ya no es una cosa de familia, sino que es alimentemos a los trabajadores para alimentar a las máquinas. Si te ha gustado este video, no olvides darme un like, suscríbete y activa las notificaciones. Subo contenido muy interesante regularmente y así podrás estar al tanto de hechos históricos poco conocidos. También puedes comentar los videos y compartirlos. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Suscríbete y activa la campanita!